¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un episodio de God of War! Estoy aquí con Kratos, con Atreus, con Brog, con Sindri, aquí, todos reunidos ahora, justo antes de irnos a Jotunheim. Vale, ¿qué ocurre? Ocurre que he jugado, ¿vale? He estado jugando bastante. Si os fijáis arriba a la derecha, tengo 97.000 de experiencia, tengo 300.000 de plata, ¿vale? Sí, he estado jugando bastante. Vamos a hacerlo primero una cosa. Tenemos punto de habilidad, vamos a gastarlo todo, ¿vale? De hecho, creo que tenemos 97.000, supongo que me dará para mejorar todo lo que queda del escudo. Aparte de esto del escudo, solo me quedan mejorando las espadas del caos, pero todavía no las he podido subir al siguiente nivel, así que de momento son habilidades que tengo todas bloqueadas. Vamos a poner todo esto, ¿vale? Que son para combate de escudo. Es que el escudo... ¿Se puede combatir el puño? Un cuerpo a cuerpo, sí. Un cuerpo a cuerpo, los puños y el escudo. Vamos a poner todo esto. Sinceramente, no me voy a parar a ver cada una de las habilidades estas. No me voy a parar a ver cada una de estas. Supongo que esto durante el combate, pues... Al tenerlos, ya iré probando yo diferentes combinaciones y tal. Vale, y como digo, solo me queda por mejorar las espadas del caos, la mejora de nivel 5. Y eso es algo que todavía tenemos bloqueado. Vale, bueno, fijad la cantidad de experiencia que me sobra todavía. Aparte de esto, he cambiado los ataques rúnicos. Y vamos a aprovechar para mejorarlos. Vale, me he puesto la venganza de Tyr. Que bueno, ahí habéis podido ver una previsualización y si no, lo veremos en combate. Y también vamos a ponernos esto, que es la tormenta de Gujas. ¿Veis? Esto para el hacha. Y luego para las espadas, también tenemos nuevo el embate de Nemea. ¿Veis? Vamos a poner esto por aquí. Y aquí, si no me equivoco, sí, efectivamente me dejé la ira del tártaro. Bueno, como podéis comprobar, si os fejeáis y tal, pues tengo bastantes más cosas. Porque, como digo, he estado jugando, he estado haciendo, pues, todos los... Todos los favores o, bueno, bastantes de los favores que había. No sé si recordáis la Valkiria aquella, que me mató tres veces. Bueno, ya he derrotado a tres Valkirias de ocho que hay en total. Y se encuentran en las cámaras ocultas. Y algunas en otros reinos. Así que ya iremos... Ya iré viendo yo al resto de Valkirias. No he visitado los otros reinos, la verdad. Es algo que, bueno, no me ha dado por hacer. Y también temas favores. Los favores de Sindri y de Brock los he completado. Y justo ahora tenemos un favor que es conjunto. Y claro, si es un favor conjunto, es un favor de ahora, ¿no? Porque lo último que vimos en la historia es como estos dos señores se juntaban ya aquí en el templo de Tyr. Así que vamos a hablar con ellos. Bueno, no sin antes, con toda la plata que tenemos, estoy seguro que podemos fabricar algo guapo. O no, porque no tenemos dos en la... O no. Bueno, se sabe yo que sí, pero igual no. Igual no, pero porque no tenemos los objetos necesarios para fabricar esto. Bueno, aquí para la armadura de pecho me deja fabricar algunas de nivel 5. Pero me da a mí que son peores que lo que llevo, la verdad. A mí me da que son peores que lo que llevo. No puedo fabricar nada de estas de nivel... De categoría... Categoría esta. Es que no sé si esto va por categoría. Ah, sí. Categoría épico. Yo lo río. Vale. No puedo fabricar nada épico, pues nada. A treo un sitio... Vamos a aprovechar para hacer un... Una armadura nueva. Y vamos a hacerle una de estas tres, que va a ser cuál. Los enemigos en el aire reciben daño adicional. Durante el disparo rápido, la última flecha causa daño mayor. Las flechas disparadas estando en el aire causan daño adicional. Me gusta esa, eh. Me gusta esa, eh. Eh, sí. Vamos a ponerla. Vamos a fabricarle esta armadura. Atondo de tirador legendario. Vale. Pues ahí está. Ateus. Va a ir mejor equipado ahora. Luego, puño. Eh, bueno. Pomo de hacha tenemos por ahí. Esto tampoco puedo crearlo. La plaza latente es esta. No sé dónde se consigue, eh. Creo que hay un reino que es el reino de fuego o algo así. Igual vamos... Igual vamos ahora, eh. Igual vamos ahora, eh. Y aquí he desbloqueado algo nuevo, que no sé lo que es. Por eso de la unidad perdida de tir. Oh, pues vale. Bueno, ¿puedo mejorar algo? No. No. Este pongo de hacha es el que llevo equipado. No puedo porque me falta una piedra del olvido. No sé lo que es. Pongo de espada. Mira, pongo de espada. ¿Puedo fabricar algún pongo de espada mejor que este? En cuanto a categoría, no. Este sube 10 en fuerza de 100. Sí, vamos a mejorarlo. ¿Vale? ¿Puedo mejorar más? Sí, sí que puedo mejorar más. Y ahí lo hemos dejado al máximo. Este pongo de espada. Ok. El del hacha hemos dicho que no, que me falta una piedra del olvido. Ok. Y luego talismán. Llevo el talismán de los reinos. ¿Qué es lo que hace? No sé lo que es lo que hace. ¿Me lo puse? Sí, me lo puse porque me gustó. Vamos a mejorarlo. Para mejorar esto necesitamos aceras, guardianos, si os habéis fijado. Esto creo que me lo están dejando las valquirias. Vale, para esto me hace falta, para la siguiente mejora, acero perfectos, guardianos. Eso yo. De momento parece ser que no tengo. Vale, pues lo tenemos todo listo. Voy a vender esto que no me sirve para nada. ¿Lo que es? Objetos perdidos. ¿Lo que es? Tres, dámelo, no sé qué es, pero vale. Vale. Vamos a hablar con ellos, a ver qué son los favores estos que necesitan. Oh. Vale, tiene buena pinta esto, eh. Aunque sea apuntario, igual le damos una oportunidad, ¿eh? La pinta es pura leyenda. Y los detalles son más embrollados que el trasero de un wolver. Esperas que encontremos piezas de una leyenda. El viejo Motsognir, el rey enano, encontró dos. Todos lo saben. Pero cuando buscaba la tercera... Puff. Desapareció. Quizás podáis encontrar pistas en su fortaleza de Konumsgar. ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso a Konumsgar. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! Vale. La fortaleza de Konumsgar. Vale, vamos a marcarlo. ¿Dónde es esto? Vale, creo que la entrada... ¿La entrada cuál es? ¿Esta de aquí? Efectivamente, la entrada de Konumsgar es esta de aquí. ¿Este camino es el que he llevado por Konumsgar? ¿Por Konumsgar? Creo que sí. Vale, vamos a usar el... Este. Vale, detrás de la tierra de... De la torre, perdón, de... Es Bartelheim. Que es esta de aquí. Efectivamente, es este camino de aquí. Vale, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. En una de las secundarias tuve que liberar un dragón. Tío, estuvo muy guapo. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta secundaria. Porque esta secundaria tiene muy buena pinta, ¿eh? Con el tema este de los enanos. La armadura legendaria de los enanos. Es una misión ya conjunta de... De Brock y de Cindy. Vale, no es como... No es como las anteriores que iban por separado. Aquí ya se han juntado. Aquí, si se han juntado, ya... Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene pinta de que esto sí va a ser... Así que vamos a conseguir algo potente. Vale. Aquí hemos estado más de una vez, ¿eh? Aquí he estado yo más de una vez y no podíamos entrar. Vale. Aquí hay algo. Voy a llegar hasta ahí. Por aquí. Vale. Por aquí no he estado, ¿eh? Primera vez viniendo por este camino. De hecho, ya lo habéis visto con la piedra esa de acceso. Me la acaban de dar. No he podido venir antes, vaya. Aquí. Andreus. Vale. Sí, por aquí está el rey enano. Hola. Hola. Solo quiero asegurarme de que estáis bien preparados antes de salir. Hay todo tipo de seres desagradables que surgieron de las prácticas desquiciadas del rey enano. ¿Qué clase de prácticas? Diversas. Sacrificios, magia negra, hechizos de sangre y cosas así. Son normales entre los enanos mayores. No es fácil abandonar los viejos vicios. Vaya. Mira, es otro dragón. Lo veo, chico. Encadenado. Espero que encontremos los santuarios. Esto es enorme. Esto es enorme. Tiene buena pinta, ¿eh? Me apetece. Me apetece investigar esto, ¿eh? El templo este del rey enano. No puedo abrir. Tengo que ver a alguien más. Sí. Hola. Hola. Tarea finalizada. La perdición del ladrón. Muy bien. No sé qué habré hecho para eso. Mira. Ha habido un cuervo. ¡Ey! 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 Amigo. ¿Qué pasa aquí? ¡Hostias! Vale. Vamos a probar esto. ¡Oh! 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 ¡Ey! 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 Que lo son... Sí, sí, sí. Que lo han matado. Lo han matado. ¡Oh! Vale. Me gusta... Me gusta el ataque, ¿eh? Me gusta el ataque ese. Vale. Reliquia de no sé qué. Acero de no sé cuánto. Allí el cuervo. Vale. Y nos vamos, ¿no? Aquí no me he dejado nada. No. No he listo. Vamos a Treus. Hola, buenas tardes. No es casualidad que este tipo de enemigos aparezca ahora, ¿no? Porque creo que este tipo de enemigos son resistentes al... Son resistentes al daño del hacha. Y para este punto del juego se supone que deberías tener ya las espadas. Por eso digo que no creo que sea casualidad que estos enemigos aparezcan aquí. Nos necesitaría para crear esta armadura legendaria. Interesante idea, muchacho. Y tiene sentido. Casi todo lo de los hombres es útil y contiene poder. Y... Cientes, los escamos hasta el extremo. Vale. Buena, ostia. Sí. La caca de dragón es eficaz. Sí, muchacho. Muy poderoso. Vale. La cabeza se advierte contigo. Ah, lo sabía. Bueno, aquí tenemos esto. Un acceso para volver si quisiésemos, ¿no? Lo voy a abrir simplemente para ver dónde estoy. Vale, vale. Estamos aquí al lado ya. Sí, que también lo puedo ver arriba en el mapita este, ¿no? Que tengo que estar a 50 metros. Ok, vamos. Hola. Están durando muy poco estos enemigos, ¿eh? Venga, dos. Bueno, lo desintegra el ataque este, ¿eh? El ataque este es durísimo, ¿eh? Me gusta, me gusta la verdad que ese. Por ahí se puede ir porque estoy viendo. Se puede ir por ahí abajo. No sé cómo. Igual hay que bajar por aquí normal y llegamos. Vale. Esto está bloqueado. ¿Y qué disparas? ¿Hay alguien por aquí? No, no, no. No sé quién ha estado disparando a Treus. ¿Se ha quedado uno ahí arriba? Sí. Ven, desde aquí, joder. Desde aquí le das. Vale, ahora sí está muerto. ¿Puedo utilizar esto? Vale. Hace falta tres llaves. Solo estaba este. Bien. Esto no se puede abrir desde este lado. Supongo que debe ser otro sí. Suena ahí algo, ¿eh? Suena ahí algo, quiero decir. Suena un dragón. Hola. Buenas tardes. A esto me voy a meter con el hacha. Saca el hacha, ¿no? Ah, no, no. Pues le hago daño con las espadas, ¿eh? Lo he visto así rojo y te hubiera pensado que me iba a recibir daño al juego. Vale. Y ya. Creo que ahora, gracias a haber estado haciendo secundarias y tal, y a ver... ...haber subido las armas... ...y haber mejorado en general todo... ...nos va a ayudar a ir un poquito más sobrados ahora. Porque Atreus ya estáis viendo que... ...elimina a los enemigos con mucha facilidad. Por cierto, decía que se escucha un dragón. Sí, sí, es un dragón allí. Vale, es un dragón que hay que liberar. Lo liberaremos. Lo liberaremos. A esto voy a tirar la cadena. Y sube, sube, sube. ¿Puedo pedirla? Sí, sí, igual. Vale, aquí a este cofre me lo llevo. Y... ¿Por dónde se sigue? A la derecha, supongo. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Vale. Vale, dispara aquí. Atreus disparar cristal este de mierda, tío. ¿Qué estás haciendo? Vale, he durado un poco de estos. Uf, aquí hay muchas cosas para hacer, eh. Es para demasiadas. ¿Dónde es Atreus? Uh. Mételo al de arriba. ¿Lo ha matado? Vamos a suponer que sí. Eh... ¿Y este? ¿De dónde ha salido ese? Pilla a este. ¡Pum! Vale. Muere. Oye, ¿sois muchos? ¿Os vais a molestar mucho o qué? Por ahí se vuelve. Ok. Allí el dragón. Vale. Y estos son los santuarios. Cógelo, hecha. ¿Tú qué haces? Fuera. Muertos todos. Y santuario, fuera. Sí, bueno, sí. Mientras no me ataque luego al dragón. El otro peligro y no me atacó. Vamos a pensar que este tampoco. Sígueme. Vale, bueno. Eh, aparte de... Aparte de todo esto. Aparte del santuario tenemos esto. ¿Cómo se golpea la campana esta? A ver, debe haber truco para esto. Que no sé cuál es el truco, pero... Uy, 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 uy. ¿Eso es el dragón atacando o es parte de...? No, no, eso es un ataque de dragón o algo. Eh, ¿cómo se abre ahí atrás? Buena pregunta. Porque disparar ahí no llega al impacto para darle a esta campana, evidentemente. Ya. ¿Y esto? ¿Si voy desde aquí arriba? No lo veo, eh. No veo cuál es la forma de golpear esa campana. Que no sea desde arriba. Desde ahí arriba, van a ser exactos. Ah, espérate, espérate, espérate. Ya estaba buscando yo antes... Estaba buscando yo antes un cristal de estos para coger y no lo veía en ningún sitio. Vale, sí, con eso supongo que... Vale, se le ha dado a esos dos. Ya está. Vale, 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 vale. Estaba buscando eso, tío, para... Para hacer resonar la campana, pero no lo encontraba. Vale, me estoy metiendo por aquí. No sé si es por aquí, eh. Igual es por aquí para encontrar otro de los santuarios del dragón. No tengo ni idea. Ese muere con el fuego. Tú mueres también. Venga, tú. Vale, todos muertos. Eso no sabes. Tampoco puedo saber lo que es porque no tengo forma de acceder. Ah, joder. Vengo por aquí. Vale, vengo por aquí. Por aquí no hay nada. No puedo subir esto. No puedo abrir esto. Abramos esta puerta. Se queda abierta, espero. No sé dónde estoy yendo, pero creo que nos estamos alejando de la parte del dragón. Suena a cuervo. Efectivamente, sonaba a cuervos. No suelo estar muy atentos a todos los cuervos, eh. Porque hay veces que me creo que es parte de... Que esos sonidos son parte de la zona en la que estamos, o lo que sea. Vale, no es relevante lo que ha leído, parece. Vaya, elfos. Ojo, ¿en esto? Mira, mira, mira cómo me meten la hecha, mira cómo me meten la hecha. No, pues tampoco... No, mucho daño tampoco la he hecho, eh. No sé si es que este enemigo está duro o qué, pero... No, 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 parece que este está duro, sin más. Pues nada. ¿Estás duro? Pues toma duro. Mira, 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 este está duro, eh. Vale. He quitado la furia porque para matar al resto no hacía falta... Tanta historia. Al final todo esto era para qué? Para dar una vuelta aquí tremenda. Ah, viene a conseguir una llave. Vale, otro santuario afuera. Era el último, ¿no? Era el último. Lo que me hace gracia es que estemos liberando a dragón y el dragón mientras tanto nos esté atacando. Eso a mí me parece tremendo. He dicho vuelva el anca, el anca saque el ley. El ancla es este de aquí. Hola, Treus. Está duro, eh. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Si a ti te parece bien eso, pues... Es que habla del poderoso encantamiento. Probabilidad alta de obtener una breve mejora de la fuerza y una carga de salud cuando la salud de Kratos cae a un nivel crítico. Vale. A borde de dragón realizado y todo esto mientras estamos, por la otra misión. Es la de los enanos. Vale. Me parece perfecto. Estamos volviendo por aquí, ¿no? Sí. Por aquí... Uy, joder. Podría haber haber todo eso. Ya la tarde. Y ahora volvemos aquí a la entrada. Y tenemos una segunda llave. Pero nos falta una tercera. Vamos a colocar esta. ¡Anda! ¿Veis como esta gente con el hacha no le hace nada? ¡Ey, ey, ey! Relajados, relajados. Que os veo muy subiditos a vosotros. ¡Andreus, dispara! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Listo! Aquí están... Están... A ver, realmente no son tan fuertes, ¿eh? Lo único que resisten es el daño de hielo, pero... No, no son tan fuertes. Vale, esto... Hay que abrirlo con las espadas. ¿Hola? Vale. La furia viene bien. ¿Uno o dos? ¡Ah! ¿Qué me vas a esquivar? La clave es esa, ¿eh? La clave es aturdirlos con las flechas de Atreus. Y luego ya se están quietecitos para que yo le dispare. Vale, aquí hace falta un cristal. Aquí hace falta un cristal. Que supongo que encontraré más adelante. Por aquí se vuelve, vale. Por aquí va a haber que resolver otro puzzle. Cofre. ¿Qué es? Símbolo de frenesí. Anda, los vientos de hell. Voy a abrir primero esto. Vale, ya adelante hace falta, ¿no? Me da tiempo. ¿Me da tiempo de cruzar esto? No. No, pero... Ni de coña. No, no, pero es que... Ni cerca. Ni cerca. Espero que no haga falta el viento de hell, porque... Porque me da tiempo. Vale. Vale, para abrir esto sí va a hacer falta. Pero puedo seguir por aquí. Aquí junto al río podemos seguir. No sé, para abrir la puerta esa hace falta el viento de hell. No sé si podremos llegar a llevarlo de otra forma. Puedo abrir aquí. Vale, si me lo traigo desde ahí, ¿qué? Si me lo traigo desde ahí, ya puedo ir yo todo lo rápido que quiera. Allí arriba no llego. Pero ni de coña llego. Vale, esto ya me gusta un poquito más. Ya. Que se lo lleva la corriente. Vale, vale, vale. No se lo lleva, no se lo lleva. Me lo deja aquí perfecto para que yo lo coja. Por eso se puede abrir esa puerta, para poder volver por aquí. Igual el cristal me ayuda algo a poder llevar el viento más rápido. Porque me... Permita alguna historia guapa. De verdad, tío. ¿No tenéis cosa mejor que hacer? ¿No tenéis nada mejor que hacer? Que venía a molestarme a mí. Pero el cristal dónde era. Todo el cristal es aquí atrás. Me encantaría saber que va a hacer un cristal aquí. Qué pesados, tío. Dejadme que ponga el cristal. Ataca, Treus. Venga, tú. Mira, mira, mira cómo me tengo la hacha. ¿Ya? Sí. Vale. Acabo de abrir un puente. Ah, esta es la pared que hemos pasado pegaditos. Para no caernos. Y ahora con el puentecito este podemos cruzarlo rápido y así llevar el viento de gel al siguiente punto. Qué interesante es este juego, la verdad. Qué bien pensado hasta todo, ¿no? Es por aquí. Vale, ahora con eso... Yo me llevo el viento. Y me voy corriendo por aquí sin tener que ir pegadito a la pared. Lo dejamos en este otro. Y de nuevo lo cogemos otros 10 segundos con tiempo de sobra para dejarlo en la puerta. Dejarlo en la puerta, dicho. Dejarlo en la puerta. De momento me voy a dejar la puerta. Igual hace falta para más adelante, pero... Vamos a investigar primero. Y luego vemos. 7.700 de plata me he llevado. Joder. Se lo he cogido a un cadáver random por ahí. Ni tan mal. Oh, mira. La última ya va. Ni, ni. ¿Por qué quería tanto esta armadura el rey enano? ¿Qué tiene de especial? Hay muchas leyendas sobre la de Bey Krasikar. Una cantidad sospechosa de... Vaya nombre. Por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es muy difícil. Pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima. Un atributo útil para un rey infame. Y aún así, lo único que queda de... Es esta tierra infestada. Es lo que decía Gratos. Bien, vamos para adentro. Explore la fortaleza. Esto está en muy mal estado. ¿Qué esperabas? No sé. Quizás menos ruina. Quizás una sala del trono mejor conservada. Vale, vamos a ver ese santuario, Atreus. Bueno. Ok, un santuario encontrado. Por ahí se puede subir. Por esta se descarga no. Y aquí me llevo plata. Se podía subir por el otro lado, eh. Vale. Esto se acaba de cerrar dentro de mí. Hola. Buenas tardes. No, no, cuidado, nada. Cuidado él. ¿Tú qué pasa? ¿Eres aquí el más duro o qué? Ah, este, este. Hola. Buenas tardes. Vale, sí, pero antes de rastro de sangre ni de nada. Esto es una cosa que suele pasar cuando hay varios caminos, pues eliges uno y a veces eliges el principal y no explorar lo otro. Pues no, pues yo quiero explorar lo otro a ver qué hay. Que me den recursos, que me den lo que haya ahí. Y era por el otro lado subiendo, donde es santuario. Tendría que haber pensado que esto era lo secundario, porque los santuarios no... No es algo principal. Y efectivamente aquí lo que hay es un cofre. ¡Pilla! Marca de elemento. Aumenta el ritmo de obtención de permafroso y molación en un 7%. ¿Qué es eso? Ahí, que no lo veía, tío. Está bien oculto ese, eh. Está bien oculto el cuervo. Es que justo cuando me estaba yendo lo he escuchado y he dicho... Uy, pues ya que estamos matando a los cuervos, vamos a matar a este. Que me ha dejado un millón de cuervos, eh, por ahí. Llevo 11... 11 solo. De 51. Así que imaginaos. Ahora sí. Avanza. Es que yo me he de ahora, eh, pero voy a seguir un poquito más porque no sé cuánto le queda a esto. No creo que le queda mucho. Teniendo cuenta que es una misa secundaria. Aquí está el trono. ¿Puedo hacer algo? Ahí puedo interactuar. Aquí no hay nada. Ah, que hay algo detrás, eh. Hay un pasadizo detrás de este trono. Un pasadizo secreto. No sería una verdadera sala del trono sin un pasadizo secreto. Empuja un poquito y ya está, como si nada, eh. Lo mueve. Este es el rellenado. ¿Qué ha hecho grato? Ah, vale. Lo ha saqueado. Ha pillado tres objetos, eh. Ha pillado tres objetos. ¿No decían que este se había llevado dos objetos y había desaparecido cuando buscó el tercero? ¿Puedo decir con toda certeza que nunca había visto un conjunto de objetos más extraño en mi vida? ¿Cómo van a fabricar Brock y Sindri con lo que sean esas cosas? No subestimes a los hernos. No serán unos malnacidos, pero con muchos recursos. Una vez crearon una cadena irrompible con poco más que pisadas de un gato y saliva de ave. Llama de Prometeo. A ver esto. Uh, qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Me lo voy a poner, me apetece. Vale. Estoy quemando toda la experiencia, pero ya a estas alturas... Es que no me queda nada que mejorar de... Bueno, ya lo hemos visto. De temabilidad solo me quedan estas mejoras cuando... Cuando tenga la espada del 5. Las espadas. Muy bien, nos hemos llevado esto. Espérate, por aquí no es. Por aquí. Nos hemos llevado eso. Ese ataque nuevo, lo probaremos. Y... Yo creo que de aquí ya hemos finalizado, ¿no? ¡Ey! Un cofre. Vale, ya estáis viendo, ¿no? Va por... Va por campanas. Vale, cuando me dé esta campana, este viento va a desaparecer, ¿verdad? Y me lo voy a poder llevar a otro sitio. Hay otro viento aquí. Pero me falta una campana. No, esto no lo voy a abrir yo tirando a la chata. Me falta otra campana. Sí, es que podría empezar yo ya aquí a probar cosas, pero me está faltando una tercera campana que no sé dónde está. Y veo otro sitio para dejar el viento. A ver, yo aquí puedo empezar esto, que sería coger esto. Traérmelo aquí. Engancho una. Engancho la otra. Y muy guay todo, pero... Una pregunta. ¿Yo este viento me lo puedo llevar? Quita. Está cerrado. Yo el viento de aquí no me lo puedo llevar. No, está la activo y ya está, tal cual. No, no, ahí no puedo hacer otra cosa. ¿No? O puedo... Dejar de probar. Ah, claro, si se ha colgido el viento de ahí... Lo he dejado... Vale, lo he dejado ahora con la N visible. Ah, vale, a lo mejor la otra está aquí, ¿no? En rotación. Efectivamente, aquí está. Vámonos, creo. Dios. Pensaba que iba a perder la oportunidad por fallar ese hachazo. Llevo casi 40 minutos, así que vamos a coger este cofre y lo dejo aquí. En el siguiente episodio seguimos con la armadura, con todo. Mal genio. Vale. No sé, hemos vuelto a subir la furia. Eh, la ira, perdón, la ira espartana. Aunque todavía queda bastante. Lo dicho, chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de God of War. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!